Hola, el día de hoy quiero hablar de un tema que nos han estado preguntando en las redes sociales, acerca de los efectos adversos más comunes que tienen nuestras píldoras anticonceptivas hormonales. En un video previo hicimos una información acerca de la píldora del día siguiente. Hoy vamos a hablar de estos compuestos que son las píldoras más frecuentes que tú puedes encontrar en las diferentes farmacias y que los médicos muy frecuentemente te vamos a recomendar. Primero, quisiera hacerte una observación. Hay diferentes compuestos. No vayas a la farmacia y te automediques o confíes en lo que el trabajador de la farmacia, si no es un médico, te pueda recomendar. Él no es un médico, recuérdalo. Simplemente es una persona empleada de mostrador que pues a lo mejor te ofrece lo más común que tiene o las próximas a caducar y que tienen que sacar de su stock. Entonces no confíes en eso. Mejor acude a tu ginecólogo, a tu médico de confianza, de cabecera y de acuerdo a las características tuyas te va a recomendar el que necesitas. Yo por lo pronto te voy a comentar que aquí puedes ver algunos que contienen lo mismo con diferentes nombres comerciales. Por ejemplo, tenemos desde Liberfem, Belara, que contienen un compuesto de dos hormonas, etidil estradiol que son los estrógenos y la clormadinona que es la progesterona. Fíjate muy bien, los anticonceptivos generalmente tienen una combinación de dos hormonas, estrógenos y progesterona. La progesterona es generalmente la que cambia un poquito más. Desde el nombre como drospirenona, clormadinona, tianogest, ciproterona y todos estos el médico, tu ginecólogo los va a utilizar de acuerdo a las características necesarias para ti. Que si sangras mucho, que si sangras poco, que si quieres sangrar menos días, que si tienes mucho dolor, que si tienes algún otro dato, por ejemplo, acné o vello facial como en el ovario poliquístico. Entonces para eso nos sirve utilizar el diferente esquema de hormonales. ¿Cuáles son las manifestaciones o los efectos adversos más comunes? Dolor de cabeza. O sea, cefalea o dolor de cabeza es algo muy frecuente que nos comentan las pacientes y que está reportado además la literatura médica de todos los productos que lo pueden presentar. Entonces cuando esto pase puedes intentar tomar algún analgésico, algún paracetamol, alguna aspirina y bueno, checar si con esto es suficiente y si no, pues tienes que comentarlo a tu médico, checar tu presión arterial y ver si no tienes alguna otra causa de este dolor de cabeza. También las pacientes que ya padecen de migraña, generalmente se les acentúan más las crisis y más frecuentemente tienen cuadros de dolor de cabeza. Aquí hay que valorarlo. Generalmente esto tarda de dos a tres meses, pero si esto persiste a pesar de los medicamentos que te estoy comentando y que ya son más de tres meses, pues quiere decir que tal vez ese hormonal no es el indicado para ti. Otro síntoma muy frecuente son las náuseas. Generalmente me reportan que tienen dolor en la boca del estómago, una sensación como de vacío, de hambre, de aislamiento y náuseas. Esto puede ser por los cambios hormonales. Otro es la sensibilidad en sus pechos o en las mamas. Las mamas se pueden poner muy sensibles y de pronto ya la ropa te molesta, tu brasier, tu ropa interior. Esto también puede ser efecto de lo hormonal y debe desaparecer. Si persiste, también hay que ver qué va a recetar tu médico. Si alguna crema a base de progesterona que pueda disminuir la sensibilidad, un antiinflamatorio o simplemente no eres candidata para ese método. Los cambios en tu regla. Si son utilizados adecuadamente estos hormonales, al contrario, puedes tener ese beneficio de hacer como un relojito y cada 30 días o cada 28 días saber tú precisamente cuándo te va a bajar e inclusive manejar eso de tu antojo. Si vas a ir a la playa, si vas a tener una fiesta y no quieres que te baje, tal vez no llegas a las tabletitas blancas o las últimas que ya todo el mundo sabemos que es cuándo te va a bajar la regla, sino que continúas con las de color para que no te baje tu regla. Pero esto puede también en algunas pacientes de pronto asustarse, o sea, de pronto hay compuestos hormonales que hacen que no te baje la regla o que cada vez tu regla sea más escasa, que si durabas 4 o 5 días, ahora de los un día o dos y se pueden asustar y decir, estoy embarazada o qué pasó, no sirvió la pastilla. Si la tomaste bien, no va a pasar nada. Si se te olvidó alguna píldora, entonces sí, déjame decirte que puedes tener un sangrado y ese sangrado se llama sangrado por deprivación, porque obviamente tu cuerpo piensa que ya terminaste las pastillas y que es momento de arreglar, ¿verdad? Entonces, cuidado con los cambios en la menstruación, pueden ser normal, pero tu ginecólogo siempre es el que te va a orientar. Otro cambio que se puede presentar es hinchazón. O sea, puedes notar, la mayoría de los pacientes me dicen, quiero un anticonceptivo que no me engorde. No vas a engordar, pero sí está reportado, sobre todo con algunas progestinas o progesteronas, que puedes tener edema o te pueden hinchar tu cuerpo y sentir tú, inclusive cuando doblas tus dedos o las extremidades, notar la hinchazón. Esto puede reflejarse en la báscula con un incremento de 3 kilos, pero honestamente es lo que comemos. Entonces, no son las hormonas, es lo que tú estás comiendo y la falta de actividad física. También, bueno, pregúntale a tu ginecólogo, ¿hay algunos tips que te pueden dar? Como tomar un poquito más de agua, agua mineral, tratar de bajar la ingesta de sal para que esto te deshinche un poquito. Otro efecto adverso que podemos, otra cosa que tienes que recordar de los hormonales es que, ok, son muy buenos para evitar el embarazo porque evitan la ovulación la mayoría, no vas a formar un óvulo que se encuentre con del esperma y de esta manera no te vas a embarazar, pero no te protege contra enfermedades de transmisión sexual. Así que, virus del papiloma, molusco contagioso, herpes, lo puedes adquirir. Eso acuérdate solamente con el uso del preservativo o algo que haya una barrera y que no haya contacto mucosa con mucosa es que puede protegerte. Estos no te van a proteger contra eso. Pues espero que te hayan servido estos tips y esta explicación breve de lo que son los hormonales, anticonceptivos y sus principales síntomas. Recuerda, son síntomas controlables, tu médico te puede ayudar a pasarla mejor, tiene un periodo todos mínimo de tres meses para esa adaptación a los cambios y al final de cuentas, si no es la opción indicada para ti, recuerda que hay una gran variedad y podemos, tu ginecólogo, tu médico, recomendarte otra opción. Gracias.